Bueno, hoy tengo a los Coriotitos. Puse a los Coriotitos de titular, ¿eh? A ver cómo rinden. El partido contra Grecia me pareció propicio darles una chance. Para que hagan esta belleza, amigo. Mirá los Coriot. De Coriot Robin de Boalix. Me di cuenta que los partidos empiezan focos y después se vuelven picantes. Es que me tengo que ir acostumbrando al recambio. Yo estaba tan acostumbrado a jugar al CT2, que ya la formación la ponía en memoria. Acá me tuve que acostumbrar. Aparte de jugadores que no sé quiénes son. Como Soga y Gagua y todos esos que los fui conociendo acá. Esa room ya está traducida en el español. No me tires ese dato, boludo. ¿De dónde la saco? Si querés, lo que pasa es que tengo que hacer el cuarto de vuelta. Mirá los Meji. ¿Qué me contá? Robaron la bola, tiraron una pared y metieron un batatín. ¿Cómo andan, amigo, cómo andan? Espero que bien. Si me seguís sos un bigote y si no me seguís tan bien, capitán, subás a 3 Olympic. Gen, le acabamos de ganar a Australia 5 por 4 en el último minuto del partido. Un batatazo de Oliver, que jamete un tipo, después pateó, después pidieron el alarg, se picó ahí con los australianos y... Se terminó. ¿A qué no enfocás? Oliver. ¿Por qué estamos con esta ropa? ¿Estamos en Barcelona? ¿Estamos en Barcelona? Ok. Aparentemente salimos campeones de España. O ganamos un partido. Ok. Un poco de historia. Que claramente no entiendo un Pedro lo que está pasando. Ok, ¿y este quién es? Oliver. Eh, Japón. Tom no entiende nada. Ah, sí. Ok. Le da la de capitán. ¿Y ahora? Algo del sub-22. Decía W-22. Ahí. Euro. Estoy medio perdido, eh. Japón-Grecia. Ok. Mundial. Por lo que estoy entendiendo. We are in the mundial. Ok. Vamos a hacer la formación. En este capítulo voy a hacer la formación. Y este cachito lo corto porque se me hace medio pelotazo para quien está mirando. Cuando corte el cachito, tira un chasquido y ya se quede de ahí. Listo. Acá está. Desde acá seguimos el capítulo. Ahí se morfan todo el biribiri. Eh, salimos, 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 salimos contra Grecia. Llegó con delay, perdón. Gracias, gracias, gracias. Sí, 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 tengo más o menos ya el equipo armado porque tengo bajas. No está Steve. Ah, hoy creo que lo mandé al banco. Por suerte me hice un screenshot de los nombres y los traducí al costado porque si no estaría en bolas. Bueno, hoy tengo los coriotitos. Puse a los coriotitos de titular, eh. A ver cómo rinden. Partido contra Grecia me pareció propicio darles una chance. Para que hagan esta belleza, amigo. Mirá los coriotitos. De coriot, robin, de bollix. Me di cuenta que los partidos empiezan focos y después se vuelven picantes. Es que me tengo que ir acostumbrando al recambio. Yo estaba tan acostumbrado a jugar al CT2, que ya la formación la ponía en memoria. Acá me tuve que acostumbrar. Aparte de jugadores que no sé quiénes son. Como Soga y Gagua y todos esos que los fui conociendo acá. Esa room ya está traducida al español. No me tires ese dato, boludo. ¿De dónde la saco? Si querés, lo que pasa es que tengo que hacer todo el cuarto de vuelta. Mirá los mechis. ¿Qué me contá? Robaron la bola, tiraron una pared y metieron un batatín. Ahí los tenés. No sé cuál fue de los dos porque cabeció uno solo, no fue tiro doble. No, mirá, si esta room está traducida al español, la buscamos y veo si funciona copiar el save state. Sería un éxito. Pues me ahorro todo este circo de hacer los cambios. Vamos, 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 vamos. Al piso. No, y este, vamos a ponerle. No, anda al piso vos también. El sobrazo. Uy, me metió la mierda. ¡Epa! No, no, mira, es que es feo. No, es su llama. ¡Ah! No pasa nada, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. Es un tirito de mierda, es un tirito de mierda. Es un tirito de mierda, dejo que él lo atrapa. Dejo que él lo atrapa. La voladora. Pego en el palo. Zafamos. Listo. Listo. Zafamos, zafamos, zafamos. No entró, no entró. Le metimos circo a la tajada, pero no, no, no fue bueno. Me voy a hacer la Oliver. Listo, pegamos. Pego en el pozo. A ver. Nicopolis. Pasa el arco. Llévala, Oliver, llévala. Llévala, que es una contra buenísima. Mirá, dásela a Nita, acá. Y Nita, la agarro y le pego, eh. Sin dudarlo. Nita Kun. Le prende. Vamos el diente. Vamos el diente. Furia diente. Hermoso, hermoso. Mirá el delantero que tengo, papá. Mirá el delantero que tengo. Esta run creo que mejor no lo puedo. Tendría que cambiar en cada partido de los jugadores. Y eso es un quilombo. Sí, es lo que más me molesta del juego es hacer los cambios. Me da bronca que no quede guardado. Porque en el 2 te quedaba guardado. De hecho te mandabas unas cagadas bárbaras. Porque te quedaba con los cambios anteriores. ¿Entonces era que te he guardado los cambios? Sí. Bueno, estamos bien, eh. Bien, 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 bien. Soga. Lo tiró al pingo. Vamos nosotros, muchachos. El que está comiendo banco es el pobre de Igawa. Que había arrancado bien y ahora... Bueno, pero entraron los mellizos y la verdad que entraron firmes, loco. No les puedo decir nada. No, tirá de acá. Mirá, Anita y Oliver tienen los mismos stats. Los mismos stats tienen, boludo. Anita está polentísimo. ¿Para qué hace como viene? No, este no, Anita. Que maturá, Matos. No puede ser que Oliver no tenga supertiro. Bueno, fue gol igual. ¿Quién lo hizo el gol? No, era Oliver, boludo. ¿Por qué no me hizo el tiro doble? Ah, porque Tom no está. Claro, Tom no está, es verdad. Tom no está. Si jugaba de once, Tom. O estaba y lo puse en el banco. Que es lo más probable. Ay, perdón, le guste. 3 a 0. Este partido es un paseo. A ver, amigo. El Soga. El Soga es bravo. El Soga te va a los pies y te revienta. Uhhh. Que dice, al hacer los cambios, este palito con otro arriba creo que es Subatza. Imaginate que joda tú, porque si sabes comunes con nosotros, ni de coña. No, es sí, es Oliver, es Oliver. Está en español, yo lo tengo, de hecho. Bueno, pasalo. Y lo empezamos a jugar en español. Bueno, no está fino Grecia tampoco, eh. Pegaron dos tiros en el postre, muchachos. Le cayó a Andy. Que Andy, ya te digo que no perdona. Tirala, Vicente, tirala, boludo. Compartila, que la probamos ahora mismo, si querés. A ver. El Dreamling. No, me la sacó. Lo cancheríe. ¿Vos sabés que lo cancheríe? Lo cancheríe, el arquero. Estuvo medio pelotudo. No, me la sacó. No me iba a patear de ahí el saco. Al Discord, tirala del Discord mío. Algunas me van a meter, boludo. Me patearon tres veces. Dos pegaron en el palo. Y esta. También. Bueno, tenían una mala leche los griegos. Le convengamos. No pegaban una, eh. Tres tiros en el palo pegaron. Ok, gol de Grecia. No boludiemos. No boludiemos porque lo tenía para el 4 a 0. Y les regalé un gol yo, eh. Sí, pará, ahí te doy. Porque el Discord lo tenía... Lo tenía en desuso ya. Perré todos los canales y todo. Era mucha sal que no me tiran. Sí, boludo, era ya. Muy mofado el tipo. No les quedaba una. Todos los tiraron el palo pegaron. Los grecos. Pasa. Pasa también. Uy, ¿qué es todo esto? Ay, no tengo vida. No me diga. No, qué bronca. Y si se lo doy al otro Koryoto. Ay, no me alcanza para nada. La concha de la madre. No, bueno, bajala. Se lo doy al otro Koryoto. ¿Verdad? Que quiero ver. Tiene 50.000 tiros. No, me salió el común. La puta madre. ¿Cuántos tiros tenía? Cuatro. No, los mechis están reteneados, amigo. Rompió la red del Koryoto. No, están dulces, están dulces. Están dulces los mechis. Rompió la red, amigo. Rompió la red del Koryoto. ¿De otro Koryoto? ¿De otro Koryoto? Aguaki. Es un partido del Koryoto, ¿no? Cuatro a uno en el primer tiempo, boludo. Esto es un disparate. Dale soga. Dale soga. El sogazo. Ah. Bien, bien. Buena marca. ¿Pateó? Penal. ¿Estaba dentro del área? No, ¿qué toqué? No, no, no. No estaba dentro del área. Linda patada, entonces. Soga. Desviar un cachito. Dale, Ken. Atajás. Bien, Ken, carajo. Bien, nosotros. Acá, mirá. Soda la baja. Y la va a tirar a la mierda. Y la va a tirar a la mierda. Ahí. Mira la puta. Mirá la anita. Mirá la anita. Hijo de mil. Déjame meter una más. Claro, este flaco no puede jugar más. El soga. Este es soga. Este es soga. Vamos a sacar a soga. Vamos a sacar a soga. Que no puede más. Y vamos a poner. Soga no puede más, chicos. Vamos a poner. ¿A quién puedo poner ahí? Ah, a Igawa puedo poner. Me puedo poner Igawa. Igawa era el que tiene la U. Acá está. Este. Vamos a poner a Igawa. Para que lo acompañe ahí a. A Matsuyama. Y a Andy. Bien. 4 por 1. Este es un partido muy tranquilo. No son así, boludo. El Komi repuntó. Después de 3 o 4 meses. Por el mismo partido. Lo ganamos. Acá. Con Oliver. Vamos con Oliver. Con total 10. Perfecta. Lo dribileas. Lo dribileas. Te lo sacas de encima. Te lo sacas de encima. Fácil. Viene. Caristeas. Eh, las batallas, fiacco. Estás caliente porque estás perdiendo. No, amigo. No es así. No. Acá me la diste. Acá. Acá la pierna. Se señala la pierna. Acá me la diste. Estás loco, boludo. Me vas a romper. Acá me la diste. Ok. Corioto 1. Se le voy a dar al Corioto 2. A ver si me sale la opción de esos 30.000 ataques que tenía. Creo que son ataques bajitos. Ahí está. No. ¿Por qué? No. La agarré y agua. Salpinguiz. No. La agarré y agua. Me cago, boludo. Vamos. 100% español, bro. Sí, ya sé. Ya te escuché. Ahora cuando salga de este partido vamos al Discord y tiralo ahí en el escritorio. Y la probamos. Más vale que no seas fake y me mandes la foto de Messi en bata porque te voy a mandar a la concha del pato. Te gané y te reporto. No, se quedó ya cansada. Hola, Gobir. ¿Qué haces, papá? Mirá, llegaste para el gol de Grecia. A tu cascote, Gobir. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué la maldad? Es un chiste, es un chiste. Sí que es verdad que me llegan y me hacen gol, eh. Sí, bancame, bancame, bancame que terminamos el partido y nos fijamos. Ok, vamos acá. Ok, vamos acá. Conita, conita. Estamos tranquilos, 4, 2, 2, es un partido muy tranca. Caristea. Sí, sí, sí. Está bueno este hack, eh. Sí, sí, es muy lindo. Ojalá que ahora si está en español nos va a borrar un montón de tiempo con esto de los cambios. Pelota para los Meji. Me sale la misma. Quería ver qué eran los otros ataques, boludo. No, me la sacó. La bajó en el área. La confianza de este muchacho, ¿no? La fe que se tuvo. No me jodas las pelotas que se me duelen de ellos. ¿Pateó el arco? Se nos empezó a complicar un poquito. Estamos pelotudiando mucho. Y el partido se nos puso 4 a 3. El pelotudeo, el pelotudeo, el pelotudeo. Ahí tenés las consecuencias. Estábamos muy dolgados y ahora estamos apretaditos. Pelotudiamos mucho, ¿no? Que hacemos el tirito con este. Que la metida con pirulín. Y el malo malo con piruló. Ah, tenés razón. No me acordé de eso, Bobbier. Claro, los mellizos tienen 2 millones de técnicas defensivas. Me vendría bien ponerlos de 6 y de 8. ¿O no? Ahí en mitad de cancha. No estaría mal, ¿eh? Y de extremo lo pongo Andy. Siempre y cuando no vuelvan los... Los que se fueron. Vamos a tener que hacer un gol. Porque la vamos a pasar mal al pedo. Para estas ocasiones lo tenemos a Oliver para que se saque un shot de la galera. Y no quedar tan apretados, ¿no? Lo uso poco y nada, Oliver. Lo tengo solamente para estas cosas. Es un gol cantado. Y dejas un poco el sufrimiento. Para acá, Vicente, que me dice que tiene el rum al 100%. La rum que vos tenés, ¿es el Capitán Suasa 3 o es el Olympic Gen? Porque esto es un hack rum, no es el Capitán Suasa 3, el original. A ver si me pasa del 3 común. Hay que aclarar eso también, ¿eh? Este no es el juego original. No, patrón el arco de ahí está, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Puedo tener la verdad. Hoy flojo Ken, ¿eh? Le patearon. Siete veces al arco le patearon. No, el original no, amigo. El original sí, ya lo tenía en español. No, no. Esto es un hack rum. Esto es un hack rum. No, el original ya lo jugábamos. Ah, viste, me sonaba raro. Porque este juego ya de por sí es jodido de encontrar así. Está bien, está bien, está bien. Te agradezco el aporte. Estuviste muy bien intencionado, pero el 3 ya lo jugábamos, ya lo dimos vuelta. El es pan de lo jugando. A ver, me parece que mi perro se quedó afuera. Siempre está al lado equivocado de la puerta. Pobre boom, mataba afuera. Se viene la asquerosa. ¿Qué sería la asquerosa? A ver cuánto le queda a... Claro, a los coreotos los detoné. Le saqué toda la vida, pobre. Bueno, dale, un caramita. Dásele al megi detonado. Ahí. De detonar mellicit. Oliver, 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 está solo en el punto de penal. Tuca atrás, le dice. Tuca atrás. Oliver Atom, y le va a meter esta bataclana total. Penal. Penal. Penalazo. 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 La potestad del penal la tienen ustedes. Díganme quién lo patea. Tengan en cuenta que esto. O lo liquidamos, o le damos la oportunidad a la máquina que nos empate el partido. Piensen bien lo que me van a decir. Y díganme cuál es el juego porque no me voy a dar cuenta por los nombres. Estamos a 30 segundos. No hagamos una boludez. No hagamos una boludez. Mirá como huyen. Mirá como huyen del chat. Se la pasaron hablando cansada. Ahora que necesito la colaboración, se borraron todo. A ver quién se anima. No se anima a nadie. Ok. Elijo el pateador yo. Obténganse a las consecuencias, ¿eh? Nadie escribe. Dale, loco. Hay gente en el chat. No se hagan los gurus. No me van a quedar como que estoy hablando solo. Misugi. Ahí hay algunos animos. Andy. Andy cuál era. Andy es este, me parece. Ah, no. Iba a patear con cualquiera. El de Rulito. Este es Andy, este es Andy. Andy. Andy, a colocar. Adentro, papá. Sólido, Andy. No te pife a una. Patea los finales con una calma. Seis a cuatro. Set, match y partido. Listo, gol de Andy. Sí, 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 sí. Me fijé, me fijé, me fijé, feliz. Me fijé en el machete. Ok, ok, ok. Ya está. Listo, ganamos. Ganamos. Seis a cuatro. Muchos goles, eh, en los partiditos. Andamos... Andamos goleadorones. Gente, bye bye Grecia. Nos vemos en el capítulo que viene. Pingy pongy. No, 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 no ¡Gracias!